¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo están? ¡Yeo! ¡Hola chiquitilina! ¡Hola chiquitilines! ¿Cómo están todos chicos y chicos? Chicos, vamos a un jardín de infantes llamado Ban Ban Guti. ¿Estás listo? No, tengo miedo. Todos los jardines de niños y todos... Y vamos a ver qué tal está Guti. Bueno, vamos a ver. Espérate. Ok, vamos a este. Aquí estamos Guti. ¿Como Killer Flamingo? No. Aquí estamos Guti. Aquí estamos chiquita, sí. Y se presiona E. ¿Cómo se juega esto? Porque se oye así chiquita. ¿Mantén shift para correr? Es que así se escucha el jardín de niños Guti, claro que sí. ¡Ay! Ban Ban Kindergarten. Hay que agarrar esto Guti. Está en alemán chiquita. Tenemos una tarjeta chicos. Sí. Hay que... Si es tarjeta azul pues vamos a abrir la puerta azul, claro que sí Guti. Ok. Ok, tenemos aquí un dron Guti. Tenemos que agarrar este control. Vamos a agarrarlo chicos. Muy bien. ¿Y ese dron para qué? Es un dron porque tenemos que hacer cositas con el dron Guti. Dice que necesitamos batería chiquita. Hay que buscar las baterías Guti. Chiquita, ¿por qué mete...? ¿Qué? ¿Esto qué es? Ah mira, aquí hay una batería Guti. Aquí, en este lado. Tú busca ya en el otro cuarto. En otro cuarto. En el otro lado. Tengo una Guti. ¿Cuál otro lado? Acá, acá, Guti. Acá, mira. Acá, acá. Vente para acá. Ay, es que está muy oscuro chiquita. ¿Por qué me mandas allá? Mira, ahí está esa Guti. Agárrala, agárrala. Ay, ay, ay. Ya la agarré. Mira, Bloxicola. Ah. Pero no la podemos agarrar. Ahí viene... Ahí viene un dron. Ah, es que ya le pusimos las pilas al dron chicos. Aquí está el dron. Ah, ¿pero a poco no alcanzamos? Mira, yo si alcanzo. Guti, no. Pero es que el dron no tiene que empujar Guti. Cliqueale ahí. A ver. Eh, ¿cómo? Ahí está. Listo. ¿Pero cómo le cliqueas? Pues con el mouse, Guti, creo que sí. Ah, ah, ok. Ya, 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 ya. ¿Y falta el de acá? Muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, chiquita, pues qué raro. Kinder, ¿por qué estamos aquí? Estamos investigando algo que... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Guti? ¿Lo viste? ¿Sí? ¿Es un pájaro? ¿Pájaro rosa o qué? Sí, es un pájaro... Es un pájaro loco. ¿Qué es esto, chiquita? Porque aquí se metió, eh. De este lado se metió. Mira, ahí está azul. Hay que poner la tarjeta ahí, Guti, eh. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos a poner la tarjeta, chicos. Guti, vete pa' acá, Guti. Ah, vamos, vamos, vamos. Ponte abusado, Guti, eh, porque aquí te van a hacer unas cositas muy raras. Sí, quita, pues es que yo cómo sé, yo cómo sé, yo cómo sé. ¿Qué es esto? Ah. Collect seis huevos, Guti. Pero aquí te hace daño las cosas del suelo o no, ¿verdad? Eh, no. ¿Aquí qué? Aquí. Ah, mira. Ah, mira. Oye, collect. Son dos. Dos de seis. Tres. Tres. Ahí está uno. Espérate, espérate. Tiempo, 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 tiempo. ¿Qué? Es que, es que está este huevo aquí cerquita de este mono y prefiero agarrar mejor los que están cerquita, ¿no? Ah, sí, es cierto. No, no, agarra. Sí, ándale, sí, 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 tenés razón. Agarra los que están cerquita. Sí, para, para que no te dejan los últimos hasta... De, de, de preferencia, cualquier cosa, aquí nos subimos, Guti, ¿eh? Aquí. Ah, bueno, yo no sé. Mira, ya vi uno que está hasta acá y este está bien complicado. Cuatro. Y otro que está en el bote. Ay, Guti, espérate, 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 espérate. Déjame agarrar primero el del bote. Sí, sí, el del bote. Ahí está, bote. ¿Tú agarras el otro o yo lo agarré? Yo ya estoy huyendo, chicos. Yo ya corrí. Mira, tú te puedes subir por la resbaladilla, ¿eh? No se puede subir al techo ahí, Guti, checa. Sí. Ay, Dios. Ahí voy. Pero súbete por la resbaladilla. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Guti, acá, por acá, por ahí. Aquí, 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 aquí. Sígame, aquí, aquí, súbete, aquí, súbete. Aquí. Ay, Dios. Aquí. Ahí. Ay, Dios. Ah, so, chiquita, estábamos todos bien y se cayó todo el juego. Ah, was, Guti. ¿Qué, qué, qué, qué? Espérate, 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 espérate. ¿Tiene los ojos rosas o rojos? No sé, pero aquí, aquí, aquí. Aquí no pasa nada. Aquí está bien, ye, ye. No, hombre, chicos, es que te da carreta bien feo la pajarraca, Guti. Hombre, chiquita, pero, pero, ¿cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir? Pues, tú espérate, Guti, hasta que se canse. No, no. ¿A qué? Es que se canse. Mira. Ahí está. Ah, ya. Ya se fue, Guti. Mira. Encontrar. ¿Qué, qué, qué? Te fijas lo que nos dejó la pajarraca. Ah, puso un huevo. Puso un huevo. Una tarjeta amarilla, chicos, aquí te la tenemos. ¡La tomo! Esa tarjeta la podemos agarrar los dos, ¿verdad, chiquitilina? Sí, ¿ya la agarraste? Sí, ya la agarré, la agarré. Ah, bueno. Tarjeta amarilla. ¿Y luego? Ah, ¿es para abrir acá enfrente o qué? Sí, ahí. A ver, tú ábrele, Guti, ahí. Ay, chiquita, es que tengo miedo. ¿Por qué? Ahí está. Que yo, que yo. Ay, ¿por qué se rompió? Porque con la tarjeta se rompió el vidrio, Guti, supuestamente. A ver, le damos clic. Al de clic, dale, clic, dale. El clic y clic y. Ahí está. Mira, chiquita, acá hay algo. Sí, 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 sí. Texto aquí. Agarrar, es el martillo, Guti. Tenemos el martillo. Rompe la madera, dice, rompe la madera. Ay, te he comido, chicos. O sea que, o sea que no puedes, no debes de agarrar el martillo, seleccionarlo. ¿O cómo? Pues no sé, Guti, pero ya tenemos la martillo. La martillo, chiquita, tengo miedo. Tengo miedo. Aquí está. Te estoy yendo. Ah, pero dice, no te equipes el hammer, o sea, para que se quiten. Ahí está. ¿Hay algo allá? ¿Qué es? Ah. Chiquita, chiquita, me está dando mucho miedo. Me está dando mucho miedo. Ay, Guti, no tengas miedo. No, deberías de ver el juego real. Ese sí te va a dar miedo, Guti. Ah, ¿este es un juego X o qué? Es que este está basado en el juego real, Guti. Ah, o sea, hay un juego real, chiquitilina. Sí, Guti. Ay, qué miedo, chiquitilina. Ojalá que los chicos no quieran que juguemos al juego real. Si quieren que lo juguemos, lo jugamos. ¿Cómo que sí? Vete, Guti, se vete. ¿De qué color soy? Pues no sé. ¡Frícate, Guti! Ahí está. ¿De qué color soy? Tenemos que poner los colores según el personaje, Guti. Ah, entonces tenemos que cliquearle hasta que sale el color, ¿o qué? Ah, sí. A ver, aquí rojo. No, este que es naranja. Este es azul. Guti, cuando terminemos, me sigues, ¿eh? Porque hay que correr. Ay, no, no, no. Entonces no le hago nada. ¿Para dónde hay que correr? ¿Para dónde hay que correr? Mira, mira, este, aquí le cliqueas ese botón cuando recién acabemos aquí, ¿eh? Y hay que agarrar aquí una tarjeta antes. Primero agarrar una tarjeta antes aquí y luego después... Te quita, dime las cosas en orden, por favor. Bueno, primero la tarjeta aquí y luego cliquearle aquí y luego va a salir un puente y el puente va a ser parkour, ¿eh? Así que haces el parkour. Ay, chiquita, qué miedo, qué miedo. ¿Por qué me pones estos lugares? Blanco, rojo y este es... ¡Ahí está! Ah, listo, Guti. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tarjeta? Aquí, ahorita se va a abrir, ahorita se va a abrir. Ahí está, ahí está, ahí está. La tarjeta, Guti, agárrala. Sí, la tarjeta. Ahí viene el mono, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? Clic, 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 clic. Sí, sí. Ya, 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 aquí está el puente. Vamos, Guti. No, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡El mono! El mono, el mono. ¡Ay! Es la pajarraca loca. Ay, Dios. ¿Y este mono vuela? No, no, no vuela. Porque si no, no se alcanza. Ahí está la pajarraca, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Ah, se cayó! ¡Ah! ¡Ah, se cayó! ¡Eh, se cayó otra vez, se buggeó! ¡No, Guti! Así es la historia, Guti. ¡Ah! ¿No se buggeó? Yo pensé que se había buggeado. Bueno, tenemos la tarjeta naranja, chicos. Oiga, sí, la tarjeta naranja. Ay, no me digas que son seis tarjetas, porque son muchas. No. Mira, aquí hay otro. ¿Y por qué todavía te deja tocar aquí? Ah, porque le puedes aplastar si quieres, Guti. Ah, pero... Bueno, entonces... Ay, chicos. Bueno, está bien, vamos. Sigue la parte... Sigue lo más difícil, Guti. No, 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 no me asustes, por favor. Muy bien, Guti. No me asustes. ¿Y tenemos que tener esta cosa del dron todo el tiempo? Pues sí, hasta aquí, porque traemos el dron. Ahí me traigo, chicos. Porque me pongo nervioso. Yo también me pongo nervioso. Sigue lo más difícil, Guti. ¡Ay, Dios! Luego aquí, aquí quedó. Aquí quedó. Hay que aplastarle ahí, hay que aplastarle aquí, Guti. Yo le aplasto. Y lo haces. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Aquí quédate donde estoy yo, Guti. Aquí quédate. Exactamente donde estás tú. Aquí me quedo. ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Ay, chicos, tengo miedo, Guti! Pero ¿qué hay que hacer? ¡Hay que hacer, chiquita! ¿A poco nos vamos a aventar ahí? ¡No! Viene el elevador del mal, Guti. Vamos. ¡Ay, chicos, tengo miedo, Guti! Yo también, chiquitina. Yo también. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Y luego aquí qué hay que hacer? ¡Ay, Guti, no! Combate final, lo que te estoy diciendo, Guti. Combate final. Mira, acuérdate cómo corres, ¿eh? Aplástale, aplástale el joystick. A lele, el joystick de izquierdo. ¿Sí? ¿Sabes correr? Sí, como todos los juegos que se corren. Bueno, acuérdate cómo está la situación. ¡Ay, no! ¡Ay, perdón! ¡Corre, Guti! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! No, 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 no No, 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 no não No, 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 no Corro, corro, corro ¡Ahí Yes! ¡Ahí viene conmigo! Tengo que pegarle, tengo que pegarle Pero no le pego, sí Pégale, pégale, pégale Súbete, súbete Mira, de ahí no le puedes pegar No, no le alcanzó Y dice mono verde quién es Pues es el personaje principal del juego, J alternating Chiquita, pero está bien, bien Ahí tengo que bajarle un poquito la música, chicos Chiquita, chiquita, corre, corre, corre Porque te va a perseguir, ¿eh? Pégale, 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 pégale ¡Ah! ¡Ay, súbete, súbete, súbete! Ya me subí ¡Eh! Le quiere pegar el Guti Sí, le quiero pegar, le quiero aprovechar Ahí viene La lava, chiquita ¡Ey! ¿Cómo vuela? Tan grandote Es que es bien carreta, Guti Por eso uno no le puede bajar vida ¿Ves? Son bien trazas Son bien trazas, Guti ¡Eh, eh, eh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pégale, Guti, pégale, pégale, pégale! ¡Ay, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ya no me va! ¡Me pegó, me pegó! ¡Ah! ¡Me voy, me voy! ¡Ay, creo que hay poquita vida, creo que hay poquita vida, Guti! No, no, yo también, a mí también, a mí también, a mí también Salen picos, salen picos, salen picos ¡Ah! ¡Corre, chiquita, corre! ¡Ay, Dios! ¿Cómo le hacemos, chicos? Está bien difícil Está bien difícil ¡No! ¿Pero por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¡Ah! ¡No corro! Te queda bien poquita vida Te queda bien poquita vida Sí, estoy a un toque, chicos Pero no importa, voy a revivir, chicos ¿Cómo? Le estoy bajando vida ¡Revive, Guti! ¡Revive, Guti! ¡Revive, Guti! ¡Revive! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Uh! Vamos, 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 vamos Me está dando carreta, me está dando carreta, chiquita Voy a tratar de alcanzarlo, voy a tratar de alcanzarlo, voy a tratar de alcanzarlo, Guti Es que está bien difícil, chicos Hombre, está bien rápido, chiquita Pero luego, ¿cómo le pega uno? O sea ¡Corre! No, no, es que está bien difícil de matarlo Ay, no, no lo alcanzó, Guti No, 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 no Ahí está, le estoy pegando, según yo Le estoy pegando, se estoy pegando Y a mí me está dando guamazo Aguas con los picos, aguas con los picos Ahí voy, ahí voy, no va a ver Pero sí, sí, le estás bajando vida Sí, sí, sí Pero es que se me acaba la resistencia, Guti No importa, que me persiga a mí Que me persiga a mí Que me persiga a mí Tú corre por tu vida, hija ¿Cuánto le falta? Le falta un poquito, le falta un poquito Le falta un poquito Le falta un poquito, chiquita Hasta la música ya no se escucha ¡Corre, Guti, corre! ¡La resistencia! ¡No te deja, Guti! Oye, me está haciendo focus Me está haciendo focus a mí Me está tonelando, Guti ¡Ay, es que no lo alcanzo! A ver, espérate, espérate Me va a matar otra vez, chiquita A mí también me va a matar Ya, le quedan tres, le quedan tres Digo, al 30 Le faltó un golpe, le faltó un golpe Aguántalo, Guti Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo, aguántalo A mí me faltan como dos golpes No, ya me falta un golpe ¡Ya, ya, Guti! ¡Ya! ¡Ah, ya! Hombre, chiquita, la mano traía detrás de mí Está bien difícil, chicos Y luego entre dos personas está más difícil, ¿verdad, Guti? ¡Sí, chiquita, Lina! Mira cuánto me quedó de vida un punto Pues mira, a mí ¿Ya viste? Sí ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Y ahora? Pues no sé ¿Qué sigue? ¡Otro jefe! No, no, para allá no Es para acá, ¿no? ¿Por acá? ¡No, Guti! ¿Qué pasó? Se buggeó el juego, chicos Y se derrota Bambam Pues ya lo derrotamos Pero aquí está tan complicado el jefe Como para que se buggee No puede Miren, chicos Vamos a ponerles el final final Porque lo vamos a volver a jugar Chicos Para que lo vean Bueno Vamos a pegar Dale, 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 dale Vamos, 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 vamos No, pero no lo alcanzo No lo alcanzo No lo alcanzo No importa, no importa Me aguanto como tres golpes Me aguanto como dos golpes Nada más dos golpes Le faltó un golpe Le faltó un golpe, le faltó un golpe, Guti Corre Vamos, 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 vamos Tengo que alcanzarlo ¡Ya! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Lo volvimos a hacer por ustedes, chicos! Sí, ahora vamos a ver Sí, ahora vamos a ver si no se buggea esto, chicos Espero que no Bueno, chicos, pues lo volvimos a jugar Volvimos a hacer el final Y no, no sale el final Final Que el final es tomar unas decisiones Pero no nos sale Así que, chicos Pues está buggeado el juego Creo que sí, Guti Pero Claro que sí, está muy mal Pero este es el final como quiera O sea, este es el combate final Con el mustrito verde Creo que sí Sí, no sé si lo vaya a poner Samantha Pero lo volvimos a hacer completito Le volvimos a ganar Esta vez ni morimos ni nada No Ni nada Lo hicimos casi perfecto Así es Y no nos salieron las opciones Así que Pero este es el final, ¿verdad, chiquita? Así es Porque ya ganamos al jefe Así es Y ganamos que daba la decisión Bueno, chicos Entonces nos vemos Hasta mañanita Los queremos ¿Qué? Chicos, si se meten Si se meten Luego nos dicen en los comentarios En el canal de Chamanta En el video Que si a ustedes también se les buggeó O qué, ¿verdad? Sí, y que en el final bueno ¿Qué pasa, chicos? Sí, sí, porque no hemos visto el final bueno Cuando tomen la decisión Del final bueno ¿Qué pasa? Bueno, eso es todo Adiós ¡Adiós! ¡Los queremos mucho! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina